Hoy, Hidalgo está a la vanguardia en cuanto a seguridad, procuración e impartición de justicia, que garantiza la reparación del daño a la víctima e impulsan el respeto a los derechos humanos. Se asegura la tranquilidad y la paz social de las y los hidalguenses. Estos son resultados con valor. Quinto informe de gobierno, José Francisco Olvera Ruiz. Gobierno del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!